Bienvenidos a nuestro segmento La Clave. La derecha latinoamericana, como siempre, tiene años de conociendo la voluntad del pueblo venezolano, señalando nuestro sistema electoral y dando falsas lecciones de transparencia y democracia, pero cuando se trata de sus socios, resulta que además de financiar los fraudes, les da por guardar un silencio cómplice. Resulta que el partido centro democrático liderado por el paraco Álvaro Uribe quedó detrás de la ambulancia, tanto en el Congreso como en el Senado colombiano y además parece tenerla muy difícil en las próximas elecciones presidenciales. Pero dejemos que sea el propio Duque que nos haga una síntesis de lo que pasó con el órgano electoral colombiano, el reconteo y desconocimiento de los resultados. Luego de conocerse las denuncias de presunto fraude electoral en las pasadas elecciones al Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral decidirá si hay reconteo de votos a Senado, como lo solicitó el presidente Iván Duque. La idea es que valoradas las explicaciones que existan sobre esta materia, también se puedan tomar medidas para prevenir futuros situaciones similares. Bueno, que conté que lo dijo él. En resumen, a los supuestos padres de la democracia, la libertad y los derechos humanos, se les ocurrió la maravillosa idea de desaparecer unos 500 mil boticos para cortar la brecha y la ventaja. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, señala que no hubo fraude y que fueron fallas por parte de los jurados. Acá no se han perdido votos, quiero reiterar, esto no es una actuación dolosa, son errores humanos. El escándalo y el inconformismo de varios sectores políticos llevaron a que por primera vez en la historia política del país, las autoridades citaron a una Comisión Nacional de Garantías Electorales. La cosa es así, si ganan las elecciones es porque ellos son tremendos líderes, pero si pierden, cantan fraude sin presentar prueba alguna. Si tienen duda de lo que estoy diciendo, miren usted y encuentren las diferencias. Yo creo que eso era crónica de un fraude anunciado. Una vez más pasa lo mismo. Una elección manipulada por un régimen que controla absolutamente todo. También hemos visto a muchos de los que le apostaron con confianza a que se podía dar un proceso electoral serio, hoy ya están hablando también de cómo le robaron las elecciones. Pero aquí no termina este cuento. Resulta que además de cantar fraude después de una vergonzosa derrota, Uribe tenía que buscar un culpable. Y adivinen quién es el culpable según el Matarif. ¡Oh, sorpresa! Venezuela. Y aunque sabemos que esas pruebas son falsas, como todo lo que dice él, porque es un paraco mayor, puede que en el fondo tenga razón, porque él sabe y está más que comprobado que el que se mete con Venezuela se sepa. No es posible que se conforme un congreso donde no hay legitimidad. Por eso esperamos que el Consejo Nacional Electoral de una vez ordene un nuevo escrutinio. Porque la opinión de la internacional progresista que se entromete dentro de las políticas internas colombianas es la misma de Gustavo Petro que forma parte de su Junta Directiva Internacional Progresista que cobija a los países comunistas del Foro de Sao Paulo, que ha pervertido elecciones como la de Perú y la de Bolivia. Y aquí están haciendo lo mismo con fraude en México. ¿Quién lo que quiere es ocultar el fraude sí que hicieron ustedes? Porque estaban preparando el piloto para robarse las elecciones presidenciales. Los que no huimos ni en las peores batallas somos los revolucionarios. El imperialismo y sus colonias pueden decir lo que quieran, pero las acciones nos definen. No solo lo hemos aceptado con humildad nuestras derrotas, hemos demostrado la fortaleza de un sistema electoral que jamás traicionará la voluntad del pueblo. Ellos hicieron una campaña, si ganamos será la última cola, ¿te acuerdas? Engañaron a una parte del pueblo y nos ganaron. ¿Qué hicimos nosotros? Gritamos fraude, desconocimos el triunfo de ellos, salimos a lloriquear, salimos a patalear, no. Lo primero que salimos fue a decir, reconocemos la derrota, llamamos a reconocerla. Y lo primero que yo hice en enero, fue ir a la Asamblea Nacional y decir, Presidente, señor Henry Ramos Alud, na guará. ¡Ah! Se pone la boca uno. ¿Ah? Pero lo dice, lo diga, que como jefe de Estado decirlo. Vengo a reconocerlo en la Asamblea Nacional, vamos a trabajar por Venezuela. ¿Y qué hizo Ramos Alud? Se puso a conspirar y dijo, en tres meses derroco a Maduro. Le doy seis meses a Maduro. Hay tantos seis meses, Ramos Alud. El pueblo te derrotó, no fue Maduro. El pueblo te derrotó, Ramos Alud. Ojalá le permitan a los colombianos decidir su destino. Enviamos toda la fuerza y solidaridad bolivariana ratificando que nuestro candidato es el pueblo humilde, maltratado y olvidado de Colombia. Para nosotros, la gran Colombia sigue siendo un sueño. Y todos los países soberanos, algún día decidiremos cumplir el sueño del libertador. Ya regresamos con más de su programa Política y Timbal en su entrevista P&T.